Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham, en la buena música, nosotros contentísimos, porque hoy es un día precioso. Hoy, Dios mío, Señor, cuando aprenderemos a vivir el presente, a vivir hoy. Hoy es un día para que disfrutemos desde este momento. Y muy especialmente a los que están en sintonía de Radio Natividad, el Señor les bendiga, les guarde, haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda todo lo que han pedido. Bendito sea Dios. Gracias porque reconocemos que tú eres tan amoroso, tan tierno, tan compasivo, que nos da muchísimo gusto conocer ese inmenso amor. Gracias, Padre del Cielo, por habernos permitido conocer a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por saber que el Espíritu Santo nos revela cada día cosas extraordinarias, cosas que ninguna imagen, ningún pensamiento pudo pensar, ni siquiera pensar, ni siquiera descubrir lo que tú tienes para nosotros. Hoy, danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ayúdanos, Señor, a ser misericordiosos, amorosos, tiernos, compasivos. Señora Isidra, pase adelante. Bienvenida. Como están, queridos radiantes, en este programa de Fiesta en el Cielo. Un buen día hoy. Un saludo muy cariñoso a todos ustedes y dándole gracias al Señor porque Él nos da el regalo de la vida. Él vive y dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Así que sean todos ustedes bienvenidos al programa de Fiesta en el Cielo. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza, de Fiesta en el Cielo. ¿Cómo nosotros podemos entender la manifestación del Señor cuando hace de una niña el templo? Templo, nada menos que del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién será ese templo? Bueno, precisamente, estamos en la plenitud de los tiempos. Podemos nosotros en este momento encontrarnos con esa manifestación sobrenatural de que la Trinidad viene precisamente a ese templo. ¿Cuál es ese templo? Una niña. ¿Y qué? ¿Cómo es eso? Bueno, precisamente, cuando nosotros podemos entender que la salvación, estamos en la plenitud de los tiempos. Cuando nosotros no podemos, en la razón, entender la misericordia de Dios. Y por eso comenzamos a ver la gloria de Dios. Una señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Una gran señal, ni siquiera una señal, sino una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de él se vio el arca de la alianza. El arca de la alianza. En el arca de la alianza se pudo ver muchas manifestaciones del Señor. Y ahora, precisamente, nosotros, en la plenitud de los tiempos, podemos encontrarnos con esa manifestación sobrenatural. No podemos entender cómo el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cosas que nadie ha visto, ni siquiera pensado, ni siquiera ha podido imaginar. Pero sí podemos suplicarle al Espíritu Santo que cada día nos dé más entendimiento para poder entrar en esa dimensión de saber que el verbo se hizo carne. También nosotros podemos quedar embarazados de la palabra de Dios. Sí, señores, varones, hombres que me están escuchando. Puedes quedar embarazado. Y ese embarazo puede ser muy difícil para dar a luz una vida con lágrimas. Cuando yo comienzo a tener un cambio de mi vida, a renunciar a lo que me agradaba, pero me hacía mucho daño. Con lágrimas, con llanto, con dolor, hay un parto para dar a luz una vida nueva. Isidora Méndez. Señor, de verdad, qué alegría poder estar nosotros ahorita en esta sintonía, ya esperando un gran acontecimiento aquí en el Táchira, ¿verdad? La iglesia del Táchira se pone de fiesta. En agosto es un tiempo muy especial y mucha bendición. Primero estuvimos en la celebración del Santo Cristo de la Grita, donde la gente sale justamente con su fe sencilla, pero con una fe firme, de verdad, en la persona de Cristo Jesús el Señor, reconociendo que Él es el Señor y Salvador que Él ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido, que Él es el que nos muestra su rostro sereno, el Cristo del rostro sereno. Y ahora también nos preparamos para la gran celebración del Día de la Virgen de la Consolación, recordando siempre que es la manera como la Virgen se acerca al pueblo de Dios bajo las diferentes vocaciones. No es que sean muchas virgen, la Virgen del Coromoto y la Virgen del Carmen y la Virgen del Valle y la Virgen del Rosario y ahora la Virgen de la Consolación. Es una sola virgen, la Madre de Jesús y Madre Nuestra, la elegida del Padre para ser la Madre del Eterno Hijo. Nos da a su Hijo Jesucristo, nos entrega a su Hijo Jesucristo a través de la Santísima Virgen María y una manera de acercarse la Virgen a cada uno de los pueblos es bajo las diferentes advocaciones. Entonces, ahora vamos a celebrar aquí en el Táchira y aquí en Tariva, la gran, vamos a tener la gran celebración de la Virgen, de la Consolación, la que viene a consolar los corazones afligidos, los corazones tristes, la Madre de Jesús y Madre Nuestra, la que nos ama con su infinito amor, con su infinita ternura, la que nos acoge y la que recibe a todos, nos recibe a todos nosotros pecadores. Por eso, que podamos vivir esto y que no nos quedemos en la estampita o en el bultico, no, no, va mucho más allá. Recordemos que es la Madre de Dios, la Hija del Eterno Padre, la elegida desde toda la eternidad para ser la Madre de Jesús y Madre Nuestra, la que el Señor Jesús quiso compartir a los pies de la cruz cuando nos la dio por Madre. He ahí, Hijo, he ahí a tu Madre, Madre, he ahí a tu Hijo. Quiso el Señor compartir algo tan grande y tan especial para Él como era la Santísima Virgen María. Por eso, que podamos también nosotros, así como ella se acerca, nosotros aquí, Pueblo del Táchira, se acerca bajo esa vocación de la Virgen de la Consolación, nosotros también, como hijos suyos, nos podamos acercar con ella para contemplar la hermosura, la belleza de alguien tan especial y tan extraordinario en la que Dios quiso dotar con todas las virtudes por la misión que iba a recibir, así nos lo dice San Irineo, por la gran misión que iba a recibir, Dios la dotó de todo, de todo el esplendor, de todas las virtudes, de toda la belleza. ¿Por qué? Por la misión tan grande que iba a recibir, nada menos y nada más que la Madre del Hijo del Eterno Padre. Un misterio muy grande, una manifestación sobrenatural. Dos mujeres embarazadas, protagonistas de algo tan fuerte, tan fuerte. ¿Cómo es eso? Precisamente, nos enseña a reconocer la acción de Dios, la presencia de Jesucristo en la Virgen María y la manifestación sobrenatural de alguien, de esa mujer que no podía tener hijos, ahora, después de ser una anciana, queda embarazada. Imposible para los hombres, pero para Dios todo es posible. ¿Y cuál es la sorpresa? Cuando a esa niña no le llaman, tú sabes que era familia de Isabel, no la llama la niña, sino la llama precisamente la Madre de mi Señor. ¿Por qué? Porque ha habido una manifestación sobrenatural en la presencia de la Virgen María. Y el saludo, porque Jesucristo estaba ya en el vientre, el saludo hace que haya una manifestación de la tercera persona. El Espíritu Santo manifestándose para que reconocer la grandeza de la Virgen. ¿Cómo a mí que la Madre de mi Señor viene a visitarme? Eso es una manifestación sobrenatural. ¿Cómo la vamos a entender nosotros cuando nosotros comenzamos a vivir esa experiencia de decirle a la Virgen, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a un tema y ya regresamos. ¡Gloria en los cielos y en la tierra, gloria! El Táchira repita con fervor Gloria a la Virgen que alumbró su historia Por la Reina un hino de victoria Por la Madre un cántico de amor ¡Gloria en los cielos y en la tierra, gloria! El Táchira repita con fervor Gloria a la Virgen que alumbró su historia Por la Reina un hino de victoria Por la Madre un cántico de amor ¡Gloria en los cielos y en la tierra, gloria! ¡Gloria en los cielos y en la tierra, gloria! Un cántico de amor Te pedimos por nuestra niñez Ruega por nosotros Te pedimos por la juventud Ruega por nosotros Por los pobres sin techo ni hogar Ruega por nosotros Por mis pueblos y por Venezuela Ruega por nosotros Y tal que te canta con amor Virgencita de consolación Oye nuestro canto Y danos tu bendición Virgencita de consolación Oye nuestro canto Y danos tu bendición Virgencita de consolación oye nuestro canto y danos tu bendición Oye nuestro canto y danos tu bendición Oye nuestro canto y danos tu bendición Música alegre y con oración Para que tu día esté con Dios Radio Natividad Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos Cuando nosotros tenemos la dicha de esa experiencia Que hemos tenido con la primera catequista Nuestra mamá Sí, esa viejita que no sabía mucho de teología Pero tenía esa manifestación de consolar Porque la consolación de una madre La madre, por eso necesitamos estar en esa onda Para poder consolar al que llora Al que sufre, al que tiene la necesidad de una palabra Una palabra que puede llegar a ser liberado A renovar el pensamiento ¿Cómo a mí que la madre de mi Señor viene a visitarme? Eso es una palabra que tiene mucho que decir Y es lo que nosotros necesitamos Llenarnos del Señor para que nosotros podamos tener Esa experiencia de palabras que edifican Alientan, animan, entusiasman Esa niña precisamente fue gozosa de saber Que el saludo le decía muchísimo ¿Por qué? Porque se había convertido nada menos que en el templo de Dios El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo En la niña de 15 años 14 años, 15 años ¿Cuántos añitos serían? Pues solamente nosotros sabemos que era una niña Y que precisamente pudo entender Lo maravilloso de poder decir Como tenemos que decir nosotros Hágase en mí según tu palabra Que se pueda hacer en nosotros la palabra de Dios Que Jesucristo pueda ser el que viene a darnos a nosotros Esa gracia de poder tener la fe de Jesucristo Jesucristo es la palabra de Dios Entonces, hágase en mí según tu palabra Y esa manifestación sobrenatural La podremos disfrutar nosotros aquí Cuando nosotros hemos tenido la gracia De la oración de los anahuín Los pobres de Yahvé Los que no sabemos nada de teología Pero hay una manifestación sobrenatural Porque desde niños tenemos esa gracia De poder nosotros tener la primera catequesis En la casa donde está una madre Enseñando con su ternura Con su forma de ser Porque seguramente lo está repitiendo Porque lo encontró en su familia En su papá, en su mamá Por eso, muchas manifestaciones sobrenaturales En los anahuín, en los pobres de Yahvé Estos son los que se unen con esa fuerza Y ese poder para rezar el rosario Una oración de los sencillos De los sencillos ¿Qué pasa Isidro cuando hay una manifestación De la oración de los sencillos ¿Qué recibimos nosotros en nuestra niñez? Bueno, bendito sea Dios por ese momento Porque pudimos ser consolados Y también vivir esa gracia Que el Señor nos regala De verdad, entre las cosas sencillas Que uno recibió de niño Fue aprender el Ave María ¿Verdad? Una oración tan sencilla Pero tan grande y tan profunda ¿Verdad? Pero esos fueron los primeros Los primeros pasitos en la fe Que sembraron en cada uno De nuestros corazones En nuestras madres En medio de su sencillez Sus humildades Sus ocupaciones Porque realmente Se trabajaba antes mucho más Cuando se vivía en el campo Y en obrero Había una cosa y otra Pero sin embargo Siempre nuestras madres Tuvieron ese detalle De enseñarnos a nosotros Esos primeros pasos Por eso la primera escuela De la fe Es nuestro hogar Nuestra familia Eso no se nos olvide Quienes están formando ya hogares Quienes tienen ya Sus niños pequeñitos Recuérdense siempre Y nosotros abuelos Tenemos que decirles justamente A nuestros hijos Que la primera escuela de la fe Está justamente Se la reciben los niños En nuestras propias casas Por eso nunca se nos Después que nos aprendimos Nosotros el Ave María Más nunca se nos volvió A olvidar ¿Verdad? Porque la aprendimos Desde esa sencillez De nuestro corazón Y con la sencillez De una madre Que en medio de sus ocupaciones Nos supo enseñar Y decirnos Cómo deberían nosotros Deberíamos de nosotros Rezar a la Virgen María Y nos mostraron justamente Y nos enseñaron Y nos dijeron Cómo era Quién era la Virgen María Cómo era la madre de Jesús Y que también era madre nuestra Por eso Eso es lo primero Que nosotros recibimos Y por eso Nuestra fe realmente Es una fe Tan fuerte Tan fuerte Que cómo no han podido Arrancarle al pueblo De Dios Al pueblo sencillo Ni tampoco La gente muy preparada Y todo eso O sea Esa fe sencilla Que recibieron del niño Y sobre todo Ese descubrir Quién era la Virgen María Y cómo ella Era la madre de Jesús La elegida del Padre Desde toda la eternidad Para una misión Tan especial Y tan importante Como era Recibir en su seno Al Hijo Del Eterno Padre Eso era la santición De Virgen María Y por eso El sí de ella Abre un tiempo Muy especial Empieza Un tiempo especial En la historia De la humanidad Que fue Con ella Se empieza Esa plenitud De los tiempos El sí de la santísima Virgen María Cuando el ángel Se le aparece Y ella Que dice Después que el ángel Le da el mensaje Y ella dice He aquí La esclava del Señor Hágase en mí Según tu palabra He aquí La esclava del Señor Hágase en mí Según tu palabra Y con ese sí De la santísima Virgen María Que no es otro Sino el sí De toda una humanidad Empieza esos tiempos plenos Que se venían ofreciendo A lo largo de todo El antiguo testamento Cuando llegue La plenitud De los tiempos Siempre vamos a encontrar Esa promesa Cuando llegue La plenitud De los tiempos Esos tiempos plenos Recordemos siempre Que se iniciaron Con el sí De la santísima Virgen María Cuando dos Se pongan de acuerdo En la tierra Cuando dos Se pongan de acuerdo Que es difícil Ponerse de acuerdo Y especialmente El matrimonio La pareja Ponernos de acuerdo Para precisamente Dejar que pase Y suceda Lo maravilloso Las dos mujeres Isabel La que no podía Tener hijos La virgen Que queda embarazada Siendo virgen Ambas se dejan Guiar por la gracia Del Señor Isabel Reconociendo La presencia De Dios Que llegaba A su casa Como La presencia Del Señor Que llegaba A su casa Al punto Que lo primero Que pronuncia En aquel maravilloso Encuentro Es una palabra De bendición Tú eres La madre De Dios Tú eres bendita Entre las mujeres Bendito El fruto De tu vientre La virgen María Siendo consciente De la acción De gracias Y atribuyendo Al todo Cuanto ha obrado En su persona Reflejado En el hermoso Canto Del magnífica En esta pequeñez María canta Las glorias Del Señor Que la ha escogido Para ser La madre De Dios Entonces ¿Qué dice? ¿Qué pronuncia? Llena De esa manifestación Sobrenatural Que no se puede entender Pero que se entiende Cuando nosotros Comenzamos a tener La alegría De hijos De Dios Para poder entender Comprender Ese embarazo Que comenzó Para nosotros La plenitud De los tiempos Bueno Vamos a una pausa Y ya regresamos Hay alegría Entre los ángeles De Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie Ha visto Ni oído Y ni siquiera Pensado Saben ustedes Queridos Radio oyentes Y también Toda la gente Que ve A través de las redes sociales Que tenemos Un número Donde nos pueden Pueden ver Toda la programación De Radio Natividad En tiempo real ¿Verdad? Es Les voy a dar Bien despacio El número Para que ustedes Puedan conectarse De esa manera Es www.radionatividattv.com Entonces www.radionatividattv.com Todo eso Pues va seguido Así que bueno Por ahí Nos pueden ya Ver toda la programación De Radio Natividad En tiempo real Así que Eso es una buena Noticia Y la buena noticia Es precisamente Saber que Nuestra madre Que los que tuvimos La madre Que nos enseñó A rezar Que nos enseñó A tener esta experiencia Esa catequesis Esa catequista Esa persona Que por alguna De alguna manera Se ocupó De esos niños De poder transmitirles A esos niños Para que crecieran En el conocimiento Yo le doy Gracias a Dios Por la madre De mis hijos Que fue capaz De ponerle En su corazón El deseo De proclamar La grandeza De una oración Ruega por nosotros Santa madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Y gozar 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 Las promesas Y gracias A nuestro Señor Jesucristo Y esa oración Que termina Que tenemos Que terminarla Con mucha reverencia Sabiendo que Hay una manifestación Sobrenatural Cuando decimos A la Virgen Virgen purísima Y castísima Antes del parto Hacenos humildes Humildes Esa palabra Nos cuesta mucho Si Yo sé que si Bueno Lo de la abundancia El corazón Abra la boca La soberbia Que ha habido En mi corazón Me cuesta Llamar Esa palabra Humilde Ruega por nosotros Santa madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar De gozar Las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Virgen purísima Y castísima Antes del parto Hacenos humildes Mansos Castos Castos La castidad Que nos permite De tener Pensamientos Santos De pensar En cosas Que podamos nosotros Entrar en esa dimensión De estar a los pies Del Señor Para poder nosotros Tener La mente En paz En silencio El trono de Dios A ver mi amor Como es que tú dices El trono de Dios El silencio Es trono para Dios El silencio Estamos en oración Y nos quedamos en silencio Estamos justamente Dios Está ahí Se está manifestando ¿Por qué? Porque el silencio Es trono para Dios Que bonito Cuando nosotros Nos podemos detener En la palabra de Dios Y encontrarnos O sea La persona De la Santísima Virgen María Yo no sé Cómo se atreve gente A hablar tantas tonterías Que el Señor Tenga piedad y misericordia Justamente de una persona Que ponga a hablar tonterías De la Santísima Virgen María O de negar La grandeza Porque la misión De ella fue tan grande Y tan extraordinaria Y todo por la misericordia Y la bondad De nuestro Dios Nos dice Del libro de Apocalipsis Dice Y entonces Y entonces se abrió Y entonces se abrió el templo De Dios Que está en el cielo Y en el templo Se veía el arca De su alianza Y hubo relámpagos Voces Truenos Y un terremoto Y una gran granizada Apareció en el cielo Una gran señal Una mujer envuelta En el sol Como en un vestido Con la luna Bajo sus pies Y una corona De dos estrellas En la cabeza O sea Ese signo Es tan hermoso Justamente De la Santísima Virgen María Nosotros tenemos que saber Que era una mujer sencilla Como dice un canto Una mujer sencilla ¿No? Pero de un gran corazón Una mujer sencilla Porque Dios Los elegidos de Dios Siempre de gente De la más sencilla ¿Verdad? Solo que bueno El hombre En su infinito En su gran deseo De expresar Las maravillas de Dios Y la maravilla Que la Santísima Virgen María Pues siempre nos la han mostrado Y nos la han Hecho en imágenes Como muy así Con mucho esplendor Y mucha Como una reina vestida Y todo eso Bueno Pero eso es justamente Para como De explicarnos Y decirnos ¿Quién es La Santísima Virgen María? Pero lo más importante Es que nosotros Podamos saber Que es la elegida Del Padre Desde toda la eternidad Vea Como dice ella En el Magnífico Que es una oración Tan hermosa Y nos muestra Justamente A través de esa oración Quién es ella Aquí La esclava del Señor Empieza diciendo Porque el Poderoso Ha hecho Grandes cosas En mí ¿Quién ha hecho Maravillas grandes? ¿Quién ha hecho Y quién se ha ocupado Hacer Esa Maravilla? Pues Dios Por lo que El plan El pur Tan grande Tan puro Y tan perfecto Que Dios Desde toda la eternidad Había Preparado Por eso Jesús Es el secreto Escondido Y revelado Cuando llegó La plenitud De los tiempos Y cómo llega Justamente La palabra De Dios Se hace carne Y habita En medio De nosotros A través De ese sí De la Santísima Virgen María Y cómo Podrá ser esto Dice Es la pregunta De ella Muy diferente A la pregunta Que hace El papá De Juan Bautista Que se llama Zacarías ¿No? Y cómo puedo Yo creer esto Dice él Sin embargo A la Virgen María Dice Cómo puede ser esto Y es cuando Le dice El poder Del Altísimo Vendrá sobre ti La sombra Del Altísimo Te cubrirá El Espíritu Santo Descenderá sobre ti Y el hijo Que va a tener Será hijo Del Dios Altísimo O sea Esa gran manifestación Del amor de Dios De la Trinidad El amor de Dios Que se llamaba Manifestar Y que se va a hacer Y el verbo La palabra de Dios Va a tomar Carne y sangre Humana Y es ella Justamente La que va a recibir En su seno Santo Al hijo De Dios Y ahí va a crecer Durante esos nueve meses Porque vino justamente Con todas Todas las limitaciones Del ser humano Nueve meses En el seno De la Santísima Virgen María Creció Hasta llegar el momento De dar a luz O sea Nace Jesús Viene la luz Nace la luz Del mundo Nace Jesucristo Entonces ese es un plan Puro y perfecto De Dios A través de la Santísima Virgen María Por eso Dios mío Que el Señor Tenga piedad Y misericordia De quienes se mofan Y dicen cosas terribles Porque no saben Lo que están diciendo Menos mal que ya El Señor En la cruz Ha dicho Padre Perdónalos Porque no saben Lo que dicen No saben Lo que hacen Por eso Qué bueno Que podamos entender Y comprender Todo este misterio Del amor de Dios Y esta gran manifestación De Dios A través de la Santísima Virgen María Apareció en el cielo Una gran señal Una mujer Envuelta en el sol Como un vestido Y la luna Bajo sus pies Y una corona De doce estrellas Entonces Por eso El Magnífico Nos viene justamente A nosotros A hablar tanto Y de tal manera ¿Verdad? Por eso Vamos ahorita A una pausa Y ya regresamos Para comentarles más De esta hermosura Que vamos a celebrar Que es el Día de la Virgen De la Consolación Prepararnos En oración para ello Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM En San Cristóbal Y 95.7 FM En la Zona Norte Seguimos proclamando La Buena Nueva al Mundo Feliz la oveja Que Cristo fue a buscar Dejando a las otras 99 Y pobres de los justos Que no necesitan El perdón de Dios A mí me da mucho gusto Cuando leo Estas experiencias Tan fuertes Y solamente Leyéndolas Releyéndolas Podemos nosotros Llegar a tener Esa revelación Dice Por aquellos días María se fue de prisa A un pueblo De la región Montañosa De Judea Y entró En la casa De Zacarías Y saludó A Isabel Entró En la casa De Zacarías Y saludó A Isabel Cuando Isabel Oyó El saludo De María La criatura Se estremeció En el vientre Ella que yo Quedó Llena Del Espíritu Santo Entonces Con voz Muy fuerte Dijo Dios Te ha bendecido Más que a todas Las mujeres Y ha bendecido A tu hijo ¿Quién soy yo Para que venga A visitarme La madre De mi Señor? Pues tan pronto Como oí Tu saludo Mi hijo Se estremeció De alegría En mi vientre Dichosa tú Por haber creído Que ha de cumplirse Las cosas Que el Señor Te ha dicho También En estos momentos Nos estremece En tiempos Tan modernos Como los que tenemos Y todavía Tenemos Una ventaja Muy grande Cuando escuchamos Una noticia Como esta Que vamos a escuchar Para que Nosotros Comencemos A glorificar Al Señor Porque El Señor Nos da a nosotros Revelaciones De generación En generación Porque estamos Llegó La plenitud De los tiempos Para todos Nosotros Y podemos Entrar Nosotros En esa dimensión Que no podemos Negar Lo que Dios Quiere hacer A través De la palabra En el vientre De cada uno De los que van Recibiendo el mensaje Escuchemos Internacional Líbano El rosario El rosario Más grande Del mundo Está siendo Construido En el Líbano Un rosario De 600 metros De largo Está ya En sus etapas Finales De construcción En el Líbano Ubicado Entre las ciudades Deir el Amar Y Beshawat En la región De Beká Está ya Considerado El rosario Más grande Del mundo Cada una De las 59 Cuentas De este inmenso Rosario Son en realidad Capillas De 5 metros De largo Por 3,5 De ancho En las que Los fieles Podrán pasearse Recitando La oración Mariana Apenas Concluida La obra El rosario Más grande Del mundo Con los 6 Padres Nuestros Y 53 Avemarías Del rosario Será iluminado Durante las noches Siendo visible Desde el cielo Este gran rosario Fue construido A unos 30 Kilómetros De Siria La construcción Llevará A los peregrinos A la Cruz De la Resurrección Y a un gran auditorio Destinado A las celebraciones Debajo de la cruz Habrá una capilla Dedicada a la oración Ante el Santísimo Sacramento La idea de construir Un rosario De estas proporciones Surgió de un joven Libanés Que en 2006 Fue arrestado Por error Mientras peregrinaba A Međugorje Bosnia Y Herzegovina Pidiendo la intercesión De Nuestra Señora Por su liberación Sintió la inspiración De crear un santuario Mariano Tras su liberación Recaudó fondos Para poner en marcha El proyecto En 2008 Se inició la construcción En terrenos Pertenecientes A la orden Libanés Samaronita Hubo una manifestación Y sigue habiendo Una manifestación Sobrenatural Por eso Cuando decimos En un momento dado Una experiencia fuerte Los que hemos tenido Experiencias fuertes De Uy Dios mío Señor Y se dice Y se dice Ave María Purísima Tenga la seguridad Que hay una manifestación Sobrenatural Y todo el ambiente Y todo el ambiente Y llena del Espíritu Santo Y llena del Espíritu Santo Mi alma Mi alma alaba Mi alma alaba la grandeza Mi alma alaba la grandeza del Señor Y mi espíritu se alegra En Dios mi salvador Porque Dios ha puesto sus ojos en mí Su humilde esclava Y desde ahora siempre me llamarán dichosa Porque el Todopoderoso ha hecho en mí Grandes cosas Santo es su nombre Dios tiene siempre misericordia De quienes lo reverencian Y actuó con todo su poder Y deshizo los planes de los orgullosos Derribó a los reyes de sus tronos Y puso en alto a los humildes Llenó de bienes a los hambrientos Y despidió a los ricos con las manos vacías Ayudó al pueblo de Israel Su siervo Y no se olvidó De tratarlo con misericordia Así lo había prometido A nuestros antepasados A Abraham Y a sus futuros descendientes María se quedó con Isabel Unos tres meses Y después regresó a su casa Esa es la oración de la Santísima Virgen María La respuesta de ella Ante ese secreto revelado A través de Santa Isabel En el momento de la visitación Por eso de verdad Ya llegando al final del programa Le damos gracias al Señor Y le pedimos al Señor Que Él nos ayude De verdad Verdad A vivir estas experiencias Que la iglesia nos permite Por ejemplo Este lunes día De la Virgen de la Consolación Que podamos vivir Que no es una caminata Lo que se hace Como suele decir la gente Es una peregrinación Eso es algo que se hace En oración De verdad Que bonito esto Que nuestra iglesia Nos ayuda justamente A tener estas vivencias Por eso le damos Gracias al Señor Por esta hora Por habernos permitido Este momento Y por ser tan bueno Tan bueno con nosotros Que podamos Nosotros recibir Este regalo Que el Señor nos hace Así que Despedimos el programa Y acaba el tiempo Mi alma Alaba la grandeza Del Señor Mi espíritu Se alegra en Dios Mi salvador Porque Dios Ha puesto sus ojos En mí Su humilde esclava Y desde ahora Siempre me llamarán Dichosa Todas las generaciones Por eso nosotros Vemos en este momento Que nadie ha podido Sacar del corazón De los sencillos La Virgen María Y que somos capaces De consolar A un pueblo Que sufre Y que necesitamos Tener esa manifestación Del Señor Para que nosotros Podamos vivir La alegría De hijos de Dios Hijos de Dios Hijos en el Hijo Le damos gracias A Dios Por la bendición Del Dios de Israel Por la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Administradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los esposos Ali e Isidira Abraham En la buena música Nos vamos Escuchando Radio Natividad Así que bueno Será hasta el próximo programa Cuando nuevamente Estaremos de vuelta Con ustedes Pidemos al Señor Que Él nos bendiga A todos Adiós Ahora Llega este hijo tuyo Que ha malgastado Tu dinero Con prostitutas Y matas para él El becerro más gordo Hijo mío Tú siempre estás conmigo Y todo lo que tengo Es tuyo Pero había que celebrar esto Con un banquete Y alegrarnos Porque tu hermano Que estaba muerto Ha vuelto a vivir Se había perdido Y lo hemos encontrado Radio Natividad Les presentó De fiesta en el cielo